A lo largo de todo este tiempo, desde mi primera reunión con Miguel, más o menos pensando en quién podría ser el casting. Obvio, hay una empresa que se dedica al casting, pero igual como que te preguntan, ¿y a ti qué te parece? Entonces, algunas cosas se han logrado muy cerca a lo que queríamos, otras en realidad rescatan el espíritu, porque una película tiene que lograr no distraer con tantos personajes, tampoco al público. Entonces, el libreto que lo he hecho a Mariana Silva, a Ítalo, ha sido un gran grupo de trabajo que ha estado conmigo casi tres, cuatro meses. En paralelo, estoy escribiéndolo en mi bibliografía, que es un poco más extendido de lo que sería la película. Sergio, el actor que te interpreta, ¿te pidió algún consejo? ¿Tú le dijiste...? Él ha estado conmigo en el circo, ha estado conmigo en el canal, nos hemos reunido, y en realidad lo hemos hecho también ayer con todo el elenco. Estaba Cotito, estaba Miluska, estaba Mario Carosi, muchos personajes que la gente conoce cerca de mi entorno, de mi historia, han contribuido contando anécdotas que han realizado.